Sí, de hecho hay un término para eso, ¿no? Coviputa. Coviputa. ¿De mí no van a hablar? Hola, floperas, ¿cómo están? Yo soy Netza. Hola, floperas, soy Vladimir. Floperas, hoy vamos a flopear juntas. Yo soy Goz y ya empezamos. Bien, el tema de hoy va a ser los crush y el amor en tiempos de pandemia. Este es un tema, obviamente, complicado y sensible porque yo siempre he pensado que enamorarse es sufrir y ahorita en esta situación en la que estamos toda difícil de no poder ver personas, seguramente nos ha complicado muchísimo relacionarnos con personas, ya no se diga verse con los hombres para meterlos a la casa. Oigan, sobre esto de los crush yo tengo muchísimos temas que me gustaría platicar con ustedes, ¿no? Empezando por definir qué es esto de un crush. ¿Qué es un crush, Vladi o Goz? Yo soy rubia, hija, por dentro. Bueno, yo les voy a decir. Fíjate que lo estuve analizando ahorita y creo que los crush también dan un poco nombre a nosotros las floperas, disculpa. ¿Por qué? Pues bueno, las floperas viene de la palabra flapper y pues flapper es esta persona, normalmente es mujer, pero las flappers son estas chicas que están muy idealizadas y que tú quieres andar con ellas, pero realmente nadie se queda con ellas. Y pues los crush son así, son una persona que te gusta, pero lo ves de manera muy idealizada. Entonces, tal vez es una persona común y corriente, pero para ti es el más guapo, el más inteligente, el más creativo. Probablemente no sea ninguna de esas cualidades, pero tú así lo ves y lo ves casi inalcanzable. Claro que dices con una metida de su verga y ya desterraría la infelicidad de mi vida para siempre. Resetear la vida. Sí. Se te reinicia Windows, hermana. No te explico. Y eso está mal porque obviamente todas las idealizaciones están condenadas a romperse y terminar en un madrazo emocional, pero aún así caemos. Yo justo estaba investigando que las personas nos enamoramos porque tenemos algo así como un imperativo biológico de emparejarnos con un fin reproductivo y lo chistoso es que nosotros como homosexuales no podemos hacer eso, no nos podemos reproducir. Afortunadamente el sexo y la reproducción está separada para nosotros, lo cual es una bendición, los heterosexuales cuánto, cuánto sufren por eso, no? De que hasta que se inventaron los anticonceptivos, hasta que se inventaron los anticonceptivos ya hubo sexo sin sin procreación. Ustedes no saben, yo estoy embarazada. Yo estoy embarazada. De quién? Creo que es, creo que es el de la basura. O sea, yo no sé, hija. Estoy embarazada. Es bebé de probeta. Qué rico. Enseminación por buque. 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 O de mole. Me dilaté. O de mole. Bebé de mole. De muchos chiles. La frase, la frase de siempre es por ahí no, por ahí no cuaja, mija. Es popo. Hija, mi panza dice lo contrario. Siento las pataditas. Ahí me apartas un pintito, entonces. Ahí para el baby shower. Para el baby shower las invito. Próximamente. El baby shower de las flóperas. De las flóperas. Sí. Así como estos dibujos que han hecho, ¿no? De los, de un minion embarazado, ¿no? De perry, perry al bebé. Ay, es que ese de perry tiene historia. ¿Sí sabían? A ver. Pues, mira. Fer, no. Fer quería con perry. Pero. Phineas. Phineas andaba con perry. Entonces, Fer fue de zorra porque, pues, era su crush perry. Y se metió con él. Y se embarazó de perry. Entonces, ¿es en serio? Eso es una tira cómica. Sí. Era una tira cómica. Sí, todos la conocimos. Y después, y después Phineas se, se suicida. Y, pues, Fer le dice, porque le dice a perry. Ya me enteré que embarazo está. Entonces, se suicida. Y le dice, Fer, voy a tener al bebé. Y perry se mata porque lo deja a Phineas. Y se queda solo de papá luchón o mamá luchón. No sé cómo decirlo. Sí, sí, ese creepypasta lo vamos a meter aquí en las miniaturas para que conozcan la historia. Y se perturben al igual que nosotros. Sí, por favor. Así de enfermas estamos por la pandemia. O sea, de este cuento. Si ustedes no la conocían, este momento perfecto para que la conozcan. Sí. Yo no la conocía. Y ahorita que todos tenemos nuestra salud mental pendiendo de un hilo. ¿Qué? No sé cuál haya sido su experiencia en esta cuarentena con respecto a sus relaciones amorosas. No sé si me gustan platicar. Mira, yo sí soy asustadiza por el COVID. Y pues eso de amor en los tiempos del COVID no es para mí. No podría ser como de, ay, sí, vamos a salir. Vamos a darle todo como va. Me voy a ir como gorda en tobogán. Siento que no. Es muy raro. Y luego simplemente salir a mí a la calle me da cosilla. Siento que todos me van a infectar. Y luego cuando empiezo a ver mucha gente me pongo muy nervioso. Fíjate que lo comparto contigo. De hecho, yo llegué a la exageración de salirme de mi casa para vivir solo justo cuando empezó la pandemia. De hecho, ya voy a cumplir un año viviendo completamente solo. Y sí, sí lo he sufrido mucho porque, o sea, no he metido ningún hombre a la casa. Y sí salí una sola vez a hacer la fechoría. Y pues fui con bastantes nervios porque en todo el año que llevo aquí viviendo solo he salido tres veces, ¿no? Fuera de mi colonia a la que me mudé. Y pues sí, sí me he sentido tremendamente solo. Y complica todas las relaciones que uno ya tenía, ¿no? Sí, de por sí ya desde el año pasado estaba buscando novio. Luego tuve uno y luego me dejó. Bueno, quise conseguir uno antes de que llegara la pandemia y pues la pandemia llegó a cebármelo, ¿no? Entonces, como que sí me ha pegado particularmente feo la soledad últimamente. Pues realmente, mira, yo te tomo la palabra. Soy muy así de robar palabra, ¿verdad? Pues no, yo no. Yo sí soy muy aventada, hija. O sea, yo de que con el chacar aquí al parque que me diga, vente a un, fíjate por los chiscos. O sea, ya, ahí va una. Pero pues no, no hagan eso, amigas. Quédense en su puta casa. Quédense en sus casas. No, y si no se quedan, pues igual y salen en los covidiotas o algo así. Yo no entiendo personalmente cómo le hacen esas personas que salen y ya tienen pareja. Siento que, pues, la pandemia, el encierro, entre otras situaciones, te deja muy mal de tu cabecita. Como que estás en un estado emocional muy perturbado o incluso inestable. ¿Que nos vean tan soltas a nosotras? Sí. ¿Somos el claro ejemplo? Por eso somos las floperas. Digo, a pesar de todo, salen cosas buenas. Pero no, no siento que emocionalmente estemos listos para estar así como si nada. Para salir, para tener esa convivencia que es lo principal en una pareja. Entonces, yo no, yo, yo no lo intentaría. Creo que sería, sería destinado a fracasar, a flopear, a flopear en el amor. Fíjate que sí conocía a una pareja que uno de los dos sí salió a putear y, pues, se contagió cuando se fue a putear. Y contagió a su pareja. Y yo, ay, yo no sé cómo se dejan. Qué pinche horror. O sea, por ti no puedo disfrutar la comida porque ya nada me sabe. O sea, viven juntos. Con el tanque de oxígeno. Ajá, no, o sea, y sí, que en una de esas se mueren, imagínate. Qué pinche culpa de que hay por, por irme a cochar. No, 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 qué horror. Déjate de eso. ¿Y qué te decía si le estuvo bueno? Yo, ojalá. Se contagió de COVID y sabrá días de qué más, hija. Sí, de hecho hay un término para eso, ¿no? Coviputa. Coviputa. Sí. De mí no van a hablar. No, es que nadie tiene autoridad moral. O sea, yo, yo como acabo de comentar, hasta yo que soy bien paranoico, ¿no? O sea, que ya hasta yo que me mudé solo y he salido tres veces de la casa. Sí, Netza es la más paranoica. Sí, mucho. Luego, luego sus posts eran así como de, hoy ya sé, hoy ya conté a 500 muertos más y no sé qué. No, es que saco mis estadísticas. Como de, ay, ay, mija, ya ni el Inegi está tan atenta, cálmate. No, es que es para calmarme yo, así de, llevamos de su vida, hay que cuidarse más, ya vamos de bajar, ya podemos relajarnos, ¿no? No sé si... Es patina vida. Ajá. ¿Tú tienes patina vida? No, sí, mis amigos sí me dicen que soy la más patina vida. Sí. Es la patina vida. O como los que hacen sus tablitas de Excel de Drag Race, así estaban, poniendo en su Excel. Sí. Sí, bajo las bases de datos y con gráficas. Llegó las gráficas. Y así como de, güey, cálmate un chingo. Sí, las pasas por municipio, pero... Pero... Cálmate. Reacciona. Sí, reacciona, sí, por eso nadie te quiere. No es que hay que aprovechar que soy computita y sí voy a analizar las bases de datos como para tranquilizarme. Pero en realidad es mi ansiedad de siempre, ¿no? Oigan, y me gustaría preguntarles también cuál ha sido su experiencia personal con los crush. O sea, les preguntaría, ¿ustedes tienen un crush actualmente? ¿Y cómo les ha ido con ellos? Ay, yo sí, hermana. Tengo un crush que conocí por Grindr, valga medio, ¿verdad? No, pero... Y acepté a Yuvi... No, Gus. Recuerda, recuerda este sabio consejo de Jota, viejita. Lo que Grindr te da, Grindr te lo quita. De modo eso. Los consejos de la abuela. No está mi rebuso. Los consejos de la abuela. Este, pero sí lo conocí en Grindr, hermana, y fue así como de que es mi crush y cada vez que ve mis historias en Instagram, yo me chorreo cada vez que ve mis historias. Y capaz que las ve cuando está cagando y le da a saltar o... Eso pasa mucho. A mí también me pasa. Yo pongo una foto en calzones de amigos cercanos en Instagram y ahí estoy cada media hora. A ver, ya la vio, ya la vio, ya la vio. Y hasta que no pinches veo que ya la vio, ya estoy tranquilo. Y eso, entre comillas, porque si la vio y no reaccionó, ¿y por qué no le reaccionó? Porque debía haber escogido los de cuero, ¿no? O debía haber puesto un arnés o ya estoy muy panzón, ¿no? Entonces me quedo todo traumado. Se viajan bien chidos ustedes, amigas. Sí. Qué hermana. Perdón, pero sí, o sea, yo... Si veían, si buscaban este video como para saber cómo superar al crush o un poco de consejos. Pues no, no va a pasar. Yo soy una enferma mental. O sea, no. Yo soy una puta en crecimiento, ¿no? Sí, lo más que van a lograr es empatía y decir, sí, yo estoy igual que tú. Sí. Es lo máximo, sí. O sea, no vamos a dar consejos ni nada. Ojalá. Aparte somos floperas, entonces difícilmente ustedes van a tomar consejo de alguien que ya floperan la vida. No, aunque del fracaso se aprende, pero nosotros seguimos ahí en el hoyo, hay tiradas. Con la misma piedra de siempre ahí en el suelo, todavía así, sin pararnos. Pasámosla nosotras mismas. Sí, exacto. Y cuéntame más de este crush. O sea, ¿te enamoraste de alguien de Grindr? ¿Te emocionan que vean tus historias? Y luego le has dicho, te quiero para algo serio, algo bonito. Quiero amanecer con alguien. ¿Hubo encuentro? ¿También? Ah, con el de Grindr sí, sí, güey, encuentro, amiga. Lo coché así bien, ay, no sé qué rico. Pero, pero pues no, no pasa de esa, no pasa de la acogida, de que nos agregamos a Instagram. Lo veo, me chorrea y pues nada más. Ese es uno. Con otro que conocí por ahí, que seguramente va a ver esto. Qué vergüenza que lo vea. Pero, pero a él, a él sí una vez llegué y le dije de que güey, o sea, me gustas para algo bonito, para envejecer juntos así, así. Y tener un perrito. Tener un perrito y llamarlo Firulais, no lo sé, pero yo le, que sea nuestro perrijo, yo le abrí mi corazón y nada más me dijo, ah, gracias, no lo sabía y era como de, o sea, quedé como estúpida con mi maquillaje de payaso, mi peluca, mi nariz y de fondo de que llegó el circo, llegaron los payasos. Así yo, me entienden, o sea, como, respérense. Ay, qué triste. Es que esa es como que es la historia de terror de toda persona que tiene un crush, ¿no? De que, pues no, o sea, sí te quiero mucho y te admiro desde la distancia, esperando que se me pase, ¿no? Esta pinche infatuación, ¿no? Pero, fantasías con el día, cómo se lo voy a proponer y tener el pánico de que el día que lo diga y me diga que sí, yo me voy a soñar, pero me va a decir que no, te voy a chillar como tres días, cosa que me ha sucedido. De hecho, una vez me pasó que igual escribía a un chavo una carta y le dije a las 10 de la mañana, oye, este, te puedo enviar una carta donde te hablo de mis sentimientos, ¿no? Y me dices, ah, sí, mándamela. Y, pues, se la mandé y la leyó como hasta las 3 de la tarde. Bueno, a las 3 de la tarde me dijo, ah, sí, ya la vi, ahorita la leo, ¿no? Y pasan unas horas y lo veo ahí publicando en Facebook memes de Bob Esponja y todavía no me contesta, ¿no? Ya unas horas después me dice, ah, ya la leí, gracias, fue muy bonito lo que escribiste y puedes escribirme cuando quieras y yo. Y luego te aplicaron la de audio, la que dices en el trabajo, en 5 minutos lo hago. Ah, sí. Sí, y pasan media hora y el trabajo, no, pues, no está así la carta. ¿Y la carta la leíste? No, pues, no. No, pero estuvo muy bonita, dice. No, tú, ahí pasé la yo misma, igual me maquillé de payaso, me uní al circo de gos. ¿Sabes qué hubiera estado más cagado? Que te contestara, yo igual. Sí, sí, nada más, yo igual. Cagado. Ay, no. Qué triste. Ya está deprimido de pensarlo. Sí. Ustedes han pasado por este proceso doloroso de decirle al crush que te gusta y que te batean. ¿Y cómo ha sido, Blady? Pues, mira, yo con las personas que me gustan, sí soy muy directo. Entonces, yo sí soy así como, mira, independientemente si quiero para algo serio o tal vez no serio, pero me parece una persona atractiva, yo sí les digo, ah, me parece muy guapo. Entonces, yo sí les, se los digo así tal cual, me parece muy guapo. Y si quiero algo más, pues ya les digo, oye, si me gustas, entonces me gustaría conocerte más, me gustaría saber más de ti. Cuéntame todo. Y pues luego te dicen, no, no, gracias, joven, pasa a la siguiente ventanilla. Y pues ya, yo me siento como en el Oxxo que te dicen que la caja está cerrada, así me siento igual. Es que es todo un tema esto del rechazo, ¿no? O sea, ¿cómo lidias con el rechazo? Claro. Tanta ilusión para que de pronto alguien te diga, pues la verdad no siento lo mismo, ¿no? Y yo creo que por eso nosotros vivimos en esta incertidumbre. Y me acuerdo mucho porque hay un grupo ahí en Facebook que se llama Grupo para la gente que no la ama su crush. Y pues son puros chavitos de secundaria y de prepa de, ay, es que me gusta una chava y pues le tiro indirectas y sí me escribe, pero, pero no, prácticamente todos los posts son de humillaciones de, miren, aquí le dije esto y me contestó esto, ¿cómo lo interpreto, no? Y pues son puras rechazadas, ¿no? Así justo así. Pero es que también. Y dije, Dios mío, me estoy identificando con chavos que les duplico la edad, Cristo bendito. Es que también siento que es complicado por varias cosas, ¿no? O sea, si tú lo quieres hacer, tal vez no cara a cara, también es difícil tomarlo en serio. Mucha gente sí es así como de, pues si me lo dices en un mensaje, ¿es broma? O estás de joda nada más o qué quieres o a que estés jugando para que dices este tipo de cosas, ¿no? Sí, es que ahorita no se puede ver en persona, entonces sí, sí está bien complicado, ¿no? Así conoces a alguien y pues, pues nada más nos podemos reescribir, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué no? Y las notes del cajón, del catálogo 2021, que ya empecé a tomar de noche. Para Televisa próximamente. Ajá. Televisa, ojo aquí. Ajá. Por favor. Y pues sí, y fantasear un poco de, ay, es que ya cuando estemos en semáforo verde, sí, sí te voy a invitar y. Te iré a buscar, sin esperar, que cambie los semáforos al verde. Y pues de hecho también me pasó, ¿no? O sea, en esas, en este casi año que he estado viviendo aquí solo no he metido a nadie, pero sí, sí hubo un chavo que, que sí me dijo, yo, yo si quieres te voy a visitar, ¿no? Pero me canceló un par de veces y no saben cómo chille esas veces, porque, pues sí, sí me emocioné bastante y yo de estúpida hasta lavé las cortinas, ¿no? Y estaba ahí, vamos a ver esta película y compré más cojines porque nada más tenía uno porque estoy bien pinche sola. Y pues sí, sí que, sí que me cancelaran, sí, sí me mandó al psicólogo. Ya tenías programado todo, ¿no? Sí, o sea, yo, o sea, ya tenía esto que les he mostrado de que Google pon las luces rojas, ¿no? Por, para el momento de la, de la fechuría. Ya ibas a llegar como a MP3. Te presento mi cuarto, ahora nuestro cuarto. Mi cuarto, mi cuarto. Bueno, ya no, ya no es mi cuarto. Ahora es nuestro cuarto. Si es, si es. Sí. Así te ibas a poner. Ajá, y a mí me pasa mucho esto, es que yo, yo ya soy una señora de cierta edad, entonces yo, yo más que la, la cochación ya ahorita ya, yo ya sí quiero a alguien que, que me quiera bonito, ¿no? Entonces yo sí ya estaba, yo, yo sí ya estaba pensando en que, en cómo iba a ser los J3 cuando despertáramos y cosas así, ¿no? Y me pasa mucho, ¿no? De que una persona me dice, va, me, te veo y me quedo a dormir contigo antes de la pandemia, ¿no? Y, pues, a la, a la mera hora nada más cochaban y se iban y yo, pues, más pinche sola me sentía, ¿no? Y tú con la tía Gemina aquí. Ajá, y yo ahí comiendo hot cakes sola, ¿no? Así de, haciendo los con forma de corazón. Ya habías comprado en el Better Wear. Como me hicieron mi corazón, ¿no? Yo les decía, pero, ¿por qué no, no te quedas a dormir si tú dijiste, no? Y, pues, nada más se iban porque, pues, tristemente muchas personas nada más te quieren para, para acuchar. Igual, yo desconfío ya de todos los que me escriben en, en Facebook de que, ay, te ves muy guapo en tus fotos. Yo, ay, son los filtros, ¿no? Entonces cuando, cuando me llegan a aventar el calzón basándonos en el, en el físico, yo digo, ah. No, pues, no los pelo tanto porque el día que me conozcan en persona ahí sí van a decir, ay. Van a decir, ¿cómo que tu personalidad del podcast no es real? Ajá, sí. Oigan, por cierto, ahorita que lo platicaba este, Gus, ¿no les da miedo que alguno de esos pretendientes o chavos que les gustan a ustedes o algo se decepcionen de que los vean en el podcast? Ay, yo sí, amiga. Me, me, me da pánico. Porque, mira, yo me veo bien, bien varonila, así, de que, de que cero pluma, si me quedo callada. Nada más abro el hocico y ya valió verga. Pero, pues, mira, aquí la que no es segura no figura, y pues, mira, por eso sigo sola. Ya, porque a la gente no le gustan mis actitudes, y yo, de colero, chinguen a su madre. Pero, pues, digo, es lo que hay, amiga. Ya. A mí sí. A mí sí me daba pena. De hecho, al inicio, también por eso como que era más callado en los podcast. Ya ahorita ya me suelto y ya les cuento más mamadas. Oye, sí, cuando nos contaste lo de los baños, yo dije, ay. Y esas sí fueron mamadas, vi. O sea. Pues, así pasa. No, pues, al principio sí me daba pena, pero creo que, por varias circunstancias iguales de la pandemia, creo que es más chido cuando tú te muestras y al final le cuentas, si a ti te gusta un crush y quieres que te note, que le gustes, pues, que te conozca, que sepa cómo eres, para qué le andas mintiendo. Al final le cuentas, si se empiezan a tratar, se va a dar cuenta de cómo eres. Entonces, ya da igual. Sí, exactamente. Lo chido es que te conozcan. De hecho, escuché alguna vez a alguna psicóloga en la tele que justamente decía que no vale la pena angustiarse muchas veces de ese tipo de cosas, porque si dos personas tienen la suficiente compatibilidad y ambas tienen la disposición, van a terminar andando. Igual si una relación está destinada a fracasar porque no hay empatía o no hay una buena dinámica, pues solita va a terminar. Entonces, ¿para qué te preocupas? Ahora sí, como dice el dicho. Y eso, a mí como persona ansiosa, me da bastante tranquilidad. Es la sexóloga de telehit, ¿no? Sí, eso decía. Y ha sido, pues, mira, ni te angusties. Si va a funcionar, si las cosas están para funcionar, va a funcionar. De nada vale la pena preocuparse, ni tampoco presionar las cosas, ¿no? Como dice el dicho, a fuerzas ni los zapatos entran. O como también alguna vez alguien me dijo, si tienes que pujar, probablemente sea mierda. Si tienes que pujar, probablemente sea mierda. Mi estreñimiento avala ese consejo que pidieron. Entonces, lo bonito es cuando una relación se da de manera natural, ¿no? Así de que encajan y si tener que batallar vas lo suficiente, ¿no? Y si hay historias así de bonitas de, de, ay, nos conocimos y fue amor a primera vista, inmediatamente supimos, se vino a quedar a mi casa e inmediatamente supimos que íbamos a durar. Y sí me ha pasado en algunas relaciones así. Recuerdo mucho a un chavo que en una, en una peda, en un cumpleaños de un ex, lo vi, él era novio de un amigo, él lo vi abrir una botella de cerveza con los dientes y dije, ay, acabo de ser flechado, he decidido que me lo voy a coger y si se puede andar con él, andar con él. ¿Y qué creen? Si se me hizo. Si anduvimos como dos meses y si estuvo muy padre. Y sí, la verdad, teníamos, teníamos muy buena química. ¿Qué dice Vladi? Que eso no existe, pero... Es que no existe tal cual. Dicen que, yo no lo digo, según los psicólogos, no existe la química tal cual, sino la afinidad. La afinidad. Yo creo que a eso nos referimos con química afinidad, porque sí también leí que un estudio psicológico que justamente eso decía, que nosotros solemos escoger a nuestras parejas basándonos en qué tan común somos. Y de hecho se da muchísimo en estas relaciones gays de que curiosamente terminas andando con alguien que parece tu gemelo. ¿Qué hay fotos de eso? Yo digo que no. Yo digo que es de los heteros, pero nosotros pues estamos más sobre la lupa. Yo digo que también los heterosexuales. Ah, no, también. Se llegan a mimetizar también. Sí, por supuesto. Solo que pues nosotros, como digo, estamos más en la lupa y pues dicen, ah, ellos son los que se buscan unos gemelos. Pero pues no, mi cielo. Ustedes no están exentos de ello. No, sí también les pasa. Me acuerdo muchísimo de un amigo que era muy cagado porque no vio que se conseguía y no vio que le mimetizaba la personalidad como si fuera un dito de Pokémon. Entonces, hablando con un bailarín de estos concheros del Zócalo, y ya lo veías ahí en el Temazcal. Igual otro... La más conchera. Ah, la más conchera. Igual otro que ya andaba con un vegetariano y ya era vegetariano y luego andaba con un ciclista. Y era vegana. Y era ciclista. Y era vergana. Sí, claro. No vergana. Sí, claro. Sí se pegan esas cosas. No sé si a ustedes también les ha pasado que han mimetizado su personalidad con la de sus parejas. No, hermana. Yo estoy bien sola. A mí para eso fue un... Yo sí. ¿Cómo fue? Yo sí con mis parejas. A todas, creo que... O a estas chavos con las que he salido nada más. Todos terminan viendo RuPaul Drag Race o algún anime por mí. Yo sí los llego como que a mimetizar. No a mimetizar, pero sí se interesan como que por ciertas cosas que me agradan a mí. Y terminan en la grupa. Ya después los veo ahí arrastrando y decirle, ¿de tu japa cuándo, puta? Eso es muy padre, porque siento que también leyendo, viendo videos de parejas en YouTube, porque de ahí baso mi información, hago muy mal. El objetivo de... Sí, de Wikipedia. El objetivo de una relación no es tanto como el matrimonio y los hijitos y la casita feliz, sino tener crecimiento juntos, ¿no? Lo cual se me hace muy bonito, muy padre. Y siento que sí he tenido parejas con las que se ha dado, ¿no? Y pues así sorpresa de que... Ya ando con alguien. Intento salir con alguien y ya soy Darks. Intento salir con alguien y ya estoy leyendo cómics de Marvel. Intento salir con alguien y ya veo programas de vestidas. De hecho, yo empecé viendo La Mastraga por un chavo que me gustaba y que... Yo cuando conozco a alguien le pido que me pase una playlist de canciones como para conocer su personalidad, ¿no? Y ya pues cuando vi que tenía muchas canciones de Lorena Herrera le pregunté que por qué y me dijo Ah, es por La Mastraga, ¿no? Y pues me chuté La Mastraga para tener algo en común, ¿no? Y pues siento que incluso con Pretendientes he tratado como que de incorporar cosas a mi personalidad, ¿no? Igual con un chavo con Leder pues ya estaba comprando calzones Leder y cosas así, ¿no? O sea, como que sí está padre como que mimetizar con los Pretendientes. Igual me pasó con una pareja que hacía cosplay entonces ya ya que andaba con él ya estaba ahí en los escenarios ahí bailando, ¿no? En cosplay también. Y sí se me quedó un poco y a su vez yo le pegué cosas, ¿no? O sea, yo creo que a mis novios los he obligado a ir a mis clases de japonés entonces también ya todos saben aunque sea las letras, ¿no? Y eso está muy padre. Me gusta eso de crecer juntos. ¿Cómo? De que bailando el Nico ni ahí. Ajá, Nico. Nico, Nico, Nico. No, y luego que yo no bailo nada. De hecho, esa vez que intentamos bailar sí nos bajaron del escenario así de ay, ya nos está dando pena Genaya, bájense. Así como de ella. Sí, con permiso compañerita. Sí, sí, sí. Ya se humillaron demasiado por el día de hoy. Sí, pasándola yo misma. La yo flopeando por la vida. Flopeando en el amor obviamente. Oigan, y una pregunta más. No sé si ustedes se han dado cuenta pero nosotros los gays como que somos un círculo relativamente estrecho entonces no es raro que de pronto nos enteremos que nuestro novio fue ex de un amigo o una cosa así, ¿no? De hecho, yo tengo la teoría de que todos somos hermanas de leche ya sea en primer, segundo, tercer grado, ¿no? Claro. Y por lo mismo nosotros somos como las de Avatar. Nos conectamos por la colita. Las de la película de James Cameron, ¿no? Sí, de James Cameron. Te queda pendeja el planeta de Amar. Te queda pendeja y nosotros así conectadas ahí con el árbol de la vida. Sí, sí, sí. Y pues no sé si ustedes reconozcan públicamente que tienen, por ejemplo, un ganado, ¿no? Que sea... ¿Qué es esto de ganado? El ganado es cuando alguien tiene un montón de parejas sexuales, ya sea como sex friends o como parejas pero ellas no saben y pues yo me imagino que para el ganadero está muy padre, ¿no? Así de tener un montón de parejas pero igual para el ganado pues no está tan padre, ¿no? No sé si ustedes se reconocen como ganaderos o como parte de un ganado. Ay, hija. Ay, ¿y luego a quién le pregunta? A la potencia o sea... Y yo soy ganadero, hija. Yo sí tengo mis... Ya es la pastorcita de Toy Story. Soy la Betty de esta historia. Y soy en esta vida llamada Toy Story yo soy Betty. Ya me desarmo y me fragmento en cualquier momento. Sí, si tienes tu tu directorio en el celular así como Luis GR Armando GR Víctor GR Es que se apena Granados. Todos Granados. Y de Tinder y de todo. Fíjate que yo antes así también los guardaba, ¿no? Y si alguien ve mi agenda igual se caga de la risa, ¿no? Porque viene por ejemplo Edgar Vergón, ¿no? Luis Mamado, ¿no? Tiene su antiguo Little Black Book que decían pero ya es la sección amarilla, ¿no? Sí. Es que uno tiene que eficientar así como tenemos nuestro catálogo de NUS 2021 así hay que tener también un sistema para la agenda. Hay que ser ordenado. Hay que ser ordenado. Hay que ser ordenado. Yo pienso que a mí me ha tocado ser ganado. No ganadero. No tengo pruebas pero tampoco tengo pruebas. Entonces yo sí creo que sí he sido ganado. Sí, de ahí sí coge muy bien como para yo ser el único. Sí. Uno se da cuenta cuando... Pues es que también te das cuenta. Ahorita que lo dices sí te das cuenta, ¿no? Sí. Yo si de ahí la última vez que te vi no gemías así. Eso es nuevo. Como que hay cierta confianza. Ese movimiento es nuevo. Esa aventada de la tercera cuerda conmigo no la hiciste estúpido. ¿Con quién fue? Pues sí. Esa tanga de tigre la acabas de comprar y no conmigo. O peor si tienes si eres de los que tiene a los cruces ahí en las redes sociales pues ahí ves como todo el mundo le avienta el calzón y le dame en corazón a sus fotos, ¿no? Yo sí siento feo. Bueno, les preguntaba esto porque justamente no sé si les ha pasado a mí sí que de pronto te enamoras del ganadero cuando sabes que solamente eres una más del corral y pues sí es un poco feo. No sé si les ha pasado. Sí. Sí, una vez. ¿Cómo lidiaste con eso, amiga? Ya se nos pasmó. Ya esto se quedó fría quedó con esa esa pregunta congelada. Sí. La más frusa. Estaría muy cagado que sí lo dejes la edición de la congelada de Go. ¿La qué? Estaría cagado que dejes la congelada de Go en la edición. Pues sí, ahorita está pasmado. Está así. Hasta con boca de Tatiana quedó. Ay, Dios. No te escuchamos, entonces vamos a tener que cederle la palabra a Bladie en lo que te recuperamos. Bueno. Bueno. Volvimos a estar solas como antes. Sí, ya volvimos a estar solas como antes. ¿Sabes que es cagado que en Spotify pues no pueden ver esto? Pero para que se lo imaginen, está Go con la boca abierta, con la boca chueca, con los ojos abiertos. No, si uno de nuestros escuchas por Spotify sí me dijo, ay, ya me pasé al video porque quiero ver la vestimenta de la que están hablando de Bladie, en la que sales con tu avión. Ya, sí, hay que ser un poco más gráficos también. No estamos pensando en todo nuestro público, pero... Sí, por cierto, ya vamos, ya tenemos que convivir más con ustedes, nuestro queridísimo público, entonces por favor les vamos a pedir que también en los comentarios nos expliquen sobre, bueno, nos comenten cuál ha sido su experiencia más trágica con Un Crush, si se los han aventado, si les han hecho el favor, etcétera. Sí, si los rechazaron y los rechazaron muy feo y ustedes no saben con quién hablar o no tienen la confianza con nadie, coméntenlo en el video. Que colapsen en los comentarios, se puede, ya los leeremos y les estaremos contestando. Mi hermana, yo ya regresé, me fui a Ocrilú, qué fuerte. Sí, sí, sí te quedaste pasmado con la pregunta, que la pregunta era, este, sí, qué haces cuando eres una vaca más y el ganadero y quieres un poquito de más efecto con el ganadero, pero pues probablemente no lo haga. ¿Qué se hace en ese caso, amiga? Yo pensé que era su oveja favorita, claro que no, amigas, no sean así, pues mira, ahí te va, o sea, a ver si no me fragmento otra vez y no me pasmo, pero ahí te va. Pues das de cuenta que yo quería el Joto para algo bonito, algo así, de que vente, vámonos allá, toma dos de la mano por la alameda, así bien ridícula y no, el Joto me dice, no, ¿qué crees? Nada más te quiero para, es que coges bien rico, güey, o sea, no sirve otra cosa más que coge rico y yo de, ay, no seas así, otra cosa buena debo de tener, culero, nada más para eso y si me estás viendo, chingas a tu madre, bebé, pero cuando quieras, ahí está mi WhatsApp para que me llames, qué poca madre la tuya, bebé, gracias. Es que si es como en el meme de la niña que se está cepillando el cabello llorando, ¿no? De que hay, vente, vente, pero yo te quiero en serio, vente puta, yo. Sí, así llorando, pero peinándome porque sí quiero, ¿no? Ay, es que eso sí es bien feo. Yo sí siento que mucha gente nada más como que me le llamó la atención para cochar y pues sí me deprime bastante. Pues es que es lo que yo decía, creo que todos en algún momento llegamos a ser ganados, creo que todos somos ganados en algún momento o incluso en este mismo momento de alguien. Espero que no. Sí, es que al final de cuentas pues también todo es atracción física. Sí, sí. Tienes que tener la convivencia y que sepan más de ti. Si alguien, si alguien quiere una relación seria que escuche de todos nuestros podcasts para que ya diga, ay, ya lo conozco, ya puedo proponerle matrimonio. ¿Tú crees que alguien nos va a pelar después de oírnos? Bueno, de oírme a mí, no, qué pinche horror. Yo no andaría conmigo pinche psicópata, enferma mental. Van a decir atrás. Me lo dices yo que soy una puta en crecimiento, hija. Ay, pero está padre, o sea, yo envidio mucho eso. Yo, yo, ya les he comentado pero nadie me cree que yo nunca he estado grande para conocer a alguien, jamás, jamás me he visto con alguien de Grindr. Yo con pura gente de Facebook, porque siento que a mí lo que me ha traído una persona es como su forma de ser, ¿no? O sea, yo soy completamente susceptible, vulnerable a personas, a hombres listos, artísticos, creativos, ¿no? cuando alguien me dice yo dibujo o veo que escribe o que es artista en general, yo guau, ¿no? De igual tengo como que un fetiche que es súper grandísimo con los profesores, ¿no? Porque de hecho el primer hombre con el que me fui al hotel fue un profesor, ¿no? Cuando yo tenía, era una chiquilla ilusa que tenía 18 añitos o 17, no lo sé. ¿A ustedes cómo les gustan los hombres? O sea, ¿qué hombres tienen el perfil de su crush? Ay, hermano, a mí me gusta, bueno, como vieron en el podcast pasado, pues yo soy coleccionista, ¿no? Entonces, a mí me mojan, o sea, puta, me ponen bien cachorra los vatos coleccionistas que les dejan precioso el cabello a sus muñecas, es como de que, oh, de que cuando quieras aquí para adentro, aquí por delante o por detrás se despacha, no hay pedo, pero, pues sí, y en cuestión de coleccionistas y ya en el ámbito pues más realista, los abogados, a mí así me digan, yo saqué un marihuana de la cárcel, yo digo, no mames, que rico, o sea, o sea, yo me inculco a mis clientes, la más, la, la, lavando el dinero, la más corrupta, la más corrupta, la más tigre de Wall Street, no manches, la más American Psychon, exacto, fue abogado de Gloria Trevi, donde me digan quién fue el abogado de Gloria Trevi, el abogado del Chapo, mejor, ay Dios mío, no de Gloria Trevi, yo para qué quiero al Chapo, no el abogado, hay más varo, no el de Gloria Trevi, por el escándalo, así, así como yo que traigo camisa como de, de chavito buchón, así, o tigresa del oriente, puede ser, de Animal Print, Los Temerarios, Los Temerarios, hermano, también es muy temeraria, muy temeraria, a ver, cántame, Pedro, qué gusto de verte, supe que eras licenciado, que me notasía, o sea, yo que quiero, Pedro, qué gusto de verte, supe que eras licenciado, licenciado, a mí los doctores, Dios mío, Dios mío, a mí sí, a mí me gustan los doctores, bueno, la gente del área médica, mejor dicho, porque a ti te gustan los doctores, pero gente con doctorado, no, también los médicos, ay Dios mío, a mí, el área médica, o de IT, que no sé por qué sea, IT es tecnologías de información, o sea, los programadores, los computitos, vaya, los computitos, no sé si sea coincidencia, con que yo soy headhunter, de ese tipo de profesiones, por qué será, no sé, es como que es nuestro, nuestro destino, no, igual yo, igual terminé convirtiéndome en profesor, y si se da mucho de, de que los profesores andan entre sí, de pronto, y, y también como que en las juntas, en las que hay profesores de varios planteles, como que sí, yo sí, sí, sí me emociono un poquito luego, igual las propias, las pobres profesoras me avientan el calzón y yo, ay, mana, nos podremos hacer trencitas, pero, no, no pintamos las uñas, si yo te aplico el tinte, pero, pero no, no creo que se pueda, te faltaron tus canas de la derecha, le vas a decir a la maestra, ajá, ay, no, pobrecita, ay, no, hermana, quién sabe, quién, quién quita y hasta volviéndose lesbiana una, una ya deja de estar solo, sí, 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 sí lo he llegado a pensar, sí, 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 sí lo he llegado a pensar, no por nada dicen que hoyo es hoyo, que sea de pollo, sí, 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 por ahí hay una profesora que sí me ha hecho ayudar, pero, pero bueno, pero bueno, date amiga, date, pinche remojona y, la, 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 es lo que es, en lesbiana, en lesbiana, en lesbiana, quien no quiere, no, yo creo que sí, después de ver tanta putería que pongo en los podcast, yo creo que no, no, no habría mujer heterosexual que se aventarían, quién sabe, quién sabe, oigan, y volteando, y volteando un poco, este, la discusión, a ustedes les ha tocado ser el cruce de alguien y tener que rechazarlo porque no les llama la atención, yo, yo les comparto que igual a mí me ha pasado en un par de ocasiones que, pues yo, yo he salido con chavos como que en plan de amistad y ya cuando veo, tengo una llamada a las dos de la mañana de ellos, bueno, me he pasado dos veces de, de estas personas llorando de, ay, por favor, hazme caso, ¿no? Y yo, pues esta no es la manera, o sea, I don't know her, I don't know her, no, pues, o sea, ¿a quién se le ocurre que llorando alguien le vas a decir, ah, sí, claro, te voy a amar porque me hablaste llorando, ¿no? ¿A ustedes les ha pasado que tener que rechazar a alguien por ser el cruce de alguien? Sí. A ver, platícanos. Cuéntanos, Blady, cuéntanos. Pues bueno, yo normalmente, cuando alguien no, no me gusta, pues yo hago mucho esto de, no hagas lo que no quieres que te hagan, entonces yo, yo sí les contesto bien, y con mucho amor les digo, oye, pues te agradezco mucho por tus palabras, eres una persona muy linda, me tratas muy bien, yo te agradezco mucho, y es muy padre la convivencia contigo, o los que hablamos, pero yo no creo que vaya a pasar a más, o pues te agradezco, y pues si quieres hablar, si quieres tener mayor convivencia, pues podemos ser amigos, pero no te voy a, no vamos a llegar a más, no, no siento esa afinidad, y pues no, no quita que seas una excelente persona, ¿y yo? Ay, Vlade, yo tuve una, una regresión, ¿por qué? porque justo así, así me batearon la última vez, y pues, si está, si yo entiendo que es un gesto lindo, y empático, y si estás dando un cierre, y todo, pero, pues no sé, pero dime que si vas a ver, luego hasta yo he pensado, igual ya está, me dolería menos si me dijeras, pues a mí no me gustas pinche ridícula, y te voy a bloquear, ¿no? Vas a decir, un putazo me hubiera dolido menos, no, 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 pues es que, es que hay un meme, muy bonito, yo me he desarrollado mucho de esto, en Twitter, ajá, sí, ya, ya por favor, internéenme, sí, sí, es un meme muy bonito, de Arnold, y platicando con Helga, porque Helga, como ustedes saben, es como el arquetipo de una persona, que está obsesionada con su crush, que es Arnold, si vieron la serie animada, oye Arnold, y pues Arnold le dice, es que, cuando alguien, alguien te gusta, y esa persona, no le gustas, si se siente feo, pero no es tan malo, como que te quiera medias, porque, que te quieran a medias, sí duele, y por eso justo les preguntaba, lo del ganado, porque, sí, sí es feo, que, que, una persona, sí te desee, como para, para coger, pero, no te tome para nada, más en serio, no sé si han visto, esta serie de imágenes, de unos chavos, que se están vistiendo, y uno de ellos, este, le dice, ay, me pregunto, si esto, no podría, ser algo más, no, y el otro, le está pidiendo ya el Uber, no, el Uber, de hecho, esa yo, es la que, más tengo presente, la de, a qué hora, te vas, te pido un Uber, y si es feo, si es feo, y pues, ya, no sé, no te triste esta casa, hasta, hasta agachaste la cabeza, así de, sí, pues es que, tú puedes, si está muy feo, tú sí puedes con este podcast, y sí, sí quiero llorar a Lemuño, sí, sí quiero llorar a Lemuño, Vladimuño, 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 si es, si es, confirmo, ay hermano, ¿cómo lidian con eso? o sea, yo, yo he visto muchos videos de YouTube al respecto, que lo que te dicen es, pues mira, date cuenta de que, si ellos ya tienen un crush a su vez, si ya saben tus sentimientos, y no, no les importa, si te cancelan, este, varias veces, eh, y, y más cosas así, pues más bien, tú, tú ya ríndete y déjalo ir, ¿no? y pues lo más sano es cortar completamente comunicación, pero, ahorita con los medios digitales, pues está complicado, ¿no? porque yo, yo no puedo bloquear a una persona, que me rechazó, porque lo quiero seguir viendo para escuchar después, ¿no? Entonces, nada más, nada más le tienes que dar en silenciar, ¿no? Así que para que no te me aparezcas y termine pensando en ti, aunque ya lo haces cuando pones tu playlist de, de, de señoras dolidas, ¿cómo se llaman estas playlists de? De señora dejada lavando, señora lavando los trastes, señora dejada lavando trastes, señora dejada lavando trastes, hay que hacer nuestra playlist de las floperas, las floperas, que sean de puro sufrimiento, y pues a mí, yo sí, yo sí lo sopro, como que procesar, esto del rechazo, creo que es tomarse perspectiva, o sea, depende quién te, quién te está diciendo que no, o sea, si es un crush, hay que sopesar, qué vivencias tuviste, si de verdad fue tan, tan apegado a ti, y si sí lo fue, pues sí llorar de un rato, platícalo, pero si no, pues también hay que engancharnos, porque creo que también es malo que, como dices, todo esto de las redes, a veces lo tomamos tan en serio, que le damos una importancia enorme, y siento que tampoco es sano, entonces también hay que ponerlo en perspectiva, y calmarnos. Sí, tranquilícense por favor, y convivan con amigos, siento que, siento que yo ya me habría vuelto loco, si no tuviera este podcast, mientras lloran, ¿cómo? Que, que si están tristes, escuchen las floperas, claro, así ríen un poquito, aunque sea de, de que, de la pena ajena que estoy dando ahorita, claro, si ustedes no, no los hacemos reír, porque no somos cómicos, pues al menos búlense con, de nosotros, no con nosotros, entonces, ese tipo hay mp3, si quiero, exacto, bueno, y hay algo más que quisieran agregar, antes de que me vaya, a fragmentar a mi cama, siento que se apagaron muy feo, digas, como que esto de los crush, revivirlo, ya, ya les, ya les dio, ya, ya las poseyó el espíritu del rechazo, o no sé si fue cuando, se empecé a decir, cómo iba a rechazar, es que les dieron las regresiones del pasado, si, mis flashbacks de Vietnam, totalmente, los flashbacks de Vietnam, si, si, como que hasta se quedaron así, agachados, no, no era de intercambio, esta cuarentena solitaria, si, si me ha puesto muchísimo a reflexionar, este, todo lo que he hecho mal, todo lo que he fracasado, toda la gente que, que me ha abandonado, toda la gente que he hecho sufrir, toda la culpa que cargo, y pues si ha sido un pinche infierno, igual, me he puesto como, me he puesto a redactar, como que una novela, como que, de los hombres que he conocido, y pues si ha sido bastante deprimente, y ha sido, querer volverles a hablar, y decirles, discúlpame mucho, fui un idiota, sigo siendo un idiota, y sigo muy arrepentido, de no, no, no haberte este, querido bien, y ese tipo de estupides, ¿no? Ay amiga, ay amiga, que arrepentida, o sea, ya fue, ya, ya suéltala, déjalo ir, déjalo ir, mira, yo voy a pedir una cámara, voy a pedir una cámara, ¿cuál es mi cámara? ¿es esta de aquí? Muy bien, ok, yo le quiero decir a todo el público, que ya no vote por sus cruces, ustedes, valen mucho, ustedes vibren alto, y para los pendejos, que me hicieron llorar alguna vez, y me hicieron sentir mal, y me hicieron sentir mal, hijos de su puta madre, chinguen a su madre a la verga, pero, si quieren coger conmigo igual, ahí está mi, mi inbox, podemos llegar a un arreglo, ¿verdad? pero pues, mientras chinguen a su madre, por Instagram, y a todos los que nos han hecho llorar, hermanas, que chinguen a su madre, claro que sí, si nos quieren romper el corazón, o si nos quieren romper otra cosa, pueden buscarme en Instagram, arroba, y en Twitter, y en donde quieran, si estás como ese tweet, así como en el tweet de este, si no supiste amar, ahora te por favor regresa, ay no, pero es que, somos hermano, no puede ser a la fuerza, va a pasar como, esa canción de sin bandera, vete de mi lado, ya por favor, entiende que me tengo, ay no, pero en esa canción, como que si hay sentimiento de, disculpame, esa, que dice que lloro por ti, que ya lo entendí, que tú no eras para mí, esa es, habla del crush, sí, de eso habla, sí, pero está bien dolorosa, sabes cuál es la canción oficial, de ya voy a tratar de, de superar al crush, cuál, esta de la oreja de Van Gogh, de, yo sigo tú luz, aunque me llegue a, morir, el deseo, de las cosas imposibles, porque si se escuchan la canción, es básicamente un, hoy ya decidí, como el poeta, que decide trabajar, en un banco, que, que ya no voy a querer, a esta persona, no, aunque, aunque esté con otra persona, seguiré pensando en ti, y, ya, es, es, está todavía más masoquista, sí, verdad, es así de, pues bueno, oficialmente, declaramos la rendición, pero sigo igual, sí, exacto, no, la de sin bandera, creo que, y al final, si, si deja ir todo, ¿no? yo no la recuerdo, esta mejor, la de hoy voy a cambiar, de, de esta mujer, ¿cómo se llama? Lupita D'Alessio, Lupita D'Alessio, aquí no impone moda, pero esa rola sí, esa me, me parece mejor opción, que la nuestra, pero esa es de mujer empoderada, o sea, icono, igual les vamos a pedir a nuestros, pues por eso, mija, nuestros amables, aquí hay pura mujer empoderada, potra y yona, mujer va norte, yona, yera como leona, bellísima, porque donde pisa leona, gata no deja huella, déjame te digo, o sea, hay que, hay que pedirle a nuestros amables, escuchas, que nos pongan canciones, para superar al crush, ¿no? Claro, ya sea para putear, para deprimirnos, lo que sea, aquí en comentarios acepta, menos banda, no mames, la playlist, de floperas, claro, bueno, Gus ya tiene una, ¿no? ¿Cómo está eso? Ay, sí, me hicieron una playlist, o sea, a ver, voy a pedir otra cámara, a ver, aquí está mi cámara, güey, Alan Altamirano, hija de la chingada, me hiciste una playlist, en Spotify, llamada Tisis Guarni, chinga tu cola, me voy a vengar, cabrón, está bien, está bien, está bien culera, no la he escuchado, más te vale que haya perreo del sucio, espero que, Disis Guarni, Disis Guarni, Disis Guarni, Disis Guarni, Disis Guarni, pero igual está bonita, y hasta le acabamos agradeciendo, ¿no? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Esa culera es, es bien llevada, la cabrona, ahí vamos bien, ¿no la he escuchado? La voy a escuchar, ahí luego les paso el link, porque está muy cagada. Y bueno, creo que ya nos pasamos una hora, este, no sé si tengan algo más que agregar, al tema de los crush, el amor en tiempos de pandemia. Ya no se enamoren, amigas, no se enamoren, no se enamoren, cojan muy duro, no se enamoren, que les rompan el corazón, no el culo, ah no, al revés, que les rompan el culo, no el corazón. El subconsciente me traiciona, ups, me de como estúpida, perdón, pero eso, eso sigue mi consejo. Bueno, yo voy a pedir mi cámara, que no se enamoren, yo personalmente creo que no es un buen momento para enamorarse, creo que estamos muy tensos y emocionalmente inestables, veanlo, veanlo, todo, todo puede mal ir sal, entonces evitémoslo, pero pues si se da alguno, y que de verdad, si no sea por soldad, ni por algo así, adelante, esa es una segunda, si ya, si ya lo intentaron, y ya el crush ya los mandó a la chingada, hay, hay muchas personas, háblenlo con sus amigos, con quien más confianza le tenga, tomen perspectiva, y tranquilícense, y déjenlo ir, ya, y ya no lo acosen por Instagram, igual, no es, no recomiendo que lo bloqueen, pero, sí desintoxiquense un poco de toda esta onda. Ay, Vlad, y si sentí la pedradota, así de ya por favor, tranquilízate, medícate, es que sí, hay que, hay que dejar de stalkear, ya, sí, no, sí, yo ya, yo ya no estoy, no les digo que lo bloqueen, o que lo eliminen, pero sí, y ella, pero así, ya, dejen de buscarlo, porque aunque lo silencien, seguramente lo van a buscar, sí, a nadie, sí pasa, a nadie, esas pendejas amiguita, entonces, ¿ustedes no stalkean a nadie? Sí, qué vergüenza, pero sí, todos, ¿no? Qué cifra, cuata, claro, ahí Vladimir, a mí me dejaste con, con ese fragmento de, medícate puta loca, hasta a mí me tocó, qué feo, qué fea eres, de vera, sentí feo, miren, no solo esto, que ahorita fibra sensible, sino también cuando les dije, cómo rechace a un, a un crush, o bueno, cómo rechazar a las personas, creo que ella también, las fragmenté bien feo, sí, yo creo que también, nuestros escuchas van a decir, ay, fueron las mismas palabras, que me dijo ese, desgraciado, no me odien, nada más puedo decir eso, no me odien, por ser bonita, no, simplemente, no me odien, por, pues, por, por no me odien, no, es más que eran, para eso hicimos el podcast, yo no sé qué habría hecho usted, sin, sin este podcast, yo creo que sí estaría todavía más loca, ya, ya estaría hablando con los muebles, como, como la bella, y la bestia, ya estarías como Bob Esponja, con el centavo, tengo todos los amigos que necesito aquí, este es centavo, papá, y les presento a pañuelo usado, tu papá, diría Laura Zapata, adopta un perrito, ay, no, pobrecitos animales, qué culpa tienen, de que yo esté bien pintoso, de mi soledad, no, ahí livian algo, livian algo, Laura Zapata no es de mi agrado, pero mira, adopta un perrito, a mí no estás sola y en casa, ¿te quieres? adopta un perrito, sí, oxitocina es oxitocina, aunque sea nada más acariciando un perrito, cuando yo quiero en realidad un abrazo y un te quiero, y un desayuno, cómprate, aunque sea de los Furry, de los peluchitos esos que hablan, y se mueve del Furry, así, de uno que grabe su voz o algo así, y ya que el diario te esté aprendiendo, Netza, y que te estoy chingando todo el día, Netza, te quiero, un tamagotchi, mereces afecto, no, no más, mereces abundancia, ay no, qué paso aquí está, no, ay bueno, yo no voy a dar ningún consejo, porque yo estoy bien pinche loco, bueno, sí voy a dar un solo consejo, este, no, no, no tomen alcohol, sí, yo así, de hecho así empecé en el alcoholismo, y terminé, anexado y durmiendo en la calle, entonces no, 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 no traten de aguar sus penas amorosas en alcohol, no, no funciona, luego sale peor, háblenlo con sus amigos, mejor háblenlo con sus amigos, tengan amigos, sí, yo he pensado que, o igual que ni con amigos, pero háblenlo, sí, o con quien se deje, aunque tenga que pagarle, sí, yo siento que la, las relaciones al final, terminan como tienen que terminar, y pues, afortunadamente me he dado cuenta que, que personas por las que sufrí muchísimo, ahora son amigos, y todavía podemos hablar tranquilos, y ya solamente siento afecto, y con algunos hasta se ha dado que sí se ha, se ha podido coger, aunque ya no con la obsesión, y con la, con la intensidad que uno sí tiene, entonces, ¿por qué con la obsesión? Pues que, no sé, siento que mucho de, de tener un crush es eso, ¿no? así de, ¿por qué no puedo tenerte, no? ¿por qué no me puedes creer? De, de idealizar, de idealizar, y siento que, también una explicación psicológica para ello, hay, hay algo que se llama manipuladores, este, narcisistas, que justamente eso hacen, que, primero te bombardean con mucho cariño, se llama love bombing, este proceso, para que tú, este, produzcas mucha serotonina, te hagas adicto, y ya después te lo retiran, para que, tú sientas la necesidad de, de complacerlo, y así te pueden manipular, es una cosa bien enferma, me enteré de eso, porque yo sospeché que lo era, de hecho, si hablan con mi último ex, eso les va a decir, que yo era un manipulador emocional, aquellos que quieran andar con ella, nuevamente, ahora yo pido la cámara, ahora yo pido la cámara, esta parte, esta parte de las personas, que estaban interesadas en esa, la pueden omitir, adelante, aquí, no anden con ella, no le den sus votos, quiero pedir una cámara, se puede pedir una cámara, quiero pedir una cámara, me pueden, quiero pedir, a todos nuestros televidentes, que ya no voten por ella, y yo voy a decir, mientras el público me pida, yo voy a seguir cantando, o como decía Yolette, mientras el público no me saque, yo no me voy a ir, digo, si no me saque el público, yo no me voy a ir, yo estoy trabajando todo esto, y trato de ser una persona, este, mejor, pero bueno, ya, ya nos vamos, para que yo pueda llorar, tranquilo, sin que me vean, entonces nos vemos, va a llorar querido en la bodega, bueno, nos vemos, nos vemos, nos vemos, Gracias.